Todo en orden, me voy tempranito. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Momento! ¡Ah, bravo! ¡Tiro la patada! ¿Dónde va, señora? ¿Dónde va? Si tú no me abrías, yo le tiraba la puerta. No, pero se va a tener que ir. No, como me voy a ir, voy a ser mutu y si no recién entro. Yo me estoy yendo. Ay, ¿podemos bailar? ¡No vamos! Me estoy yendo, terminé hoy, termino temprano. ¿Qué le pasa? Termino temprano. A mí no me pasa nada. Señora, por favor. Ay, me siento tan voluptuosa, no sé. Conchita, mamá. Para servirle. Bueno. Me parece que esa no le sirve a nada. ¿Qué me decís? ¿Un asiento se va? ¿Qué hace? No, no sea tan despreciativo, ¿eh? No, porque... ¿Qué se le frunce acá? A mí no se me frunce nada. ¿A usted se le frunce algo? Usted está toda fruncida. Ah, vamos, vamos. Yo soy una pendeca, hombre. ¿Qué pendeca? ¿Qué me acuerdo? No, no voy a... No, no se puede sentar, señora. No se puede sentar. ¿Por qué si no tengo? No, porque yo estoy en desacuerdo con el tratamiento que estamos teniendo con esta historia. ¿Qué historia? Empezó viniendo acá, que iba a limpiar, no limpió nunca, así que... No limpio nunca, sí, señora. ¿A qué viene hoy? Eso es lo que yo digo, acá venga. ¿A qué viene hoy? Se lo voy a contar, mire, en primer lugar que como... somos confidentes, ¿no? No somos nada confidentes, hay una equivocación. Yo le pregunto, ¿usted sale de su casa y viene directamente a meterse acá o a la deriva, va a la casa de cualquiera? Joder, viene acá, me eligió, me... acabo de decir que... La casa de cualquiera está el don Antonio... Déjame echar mano, déjame echar mano... No vas a echar mano nada, salíste acá, por favor. Ay, siempre me voy con hambre a este... Bueno, este... ¿En qué iba? Ah, sí, le quería contar que me hice del sindicato de la mugre, que está muy de moda ahora. ¿Cómo el sindicato de la mugre, que es? ¿Es de la CGT? No tiene nada que ver. ¿Las 62 organizaciones? yo le quiero quiero que le quede claro que no va a cobrar un centavo de todas estas horas que viene a molestar acá no se haga la idea no porque por ahí puede poner un abogado y si yo pasaba las horas acá adentro vengo a cobrar que no va a cobrar no vas a cobrar absolutamente nada a mí me entra cualquier cosa vamos a seguir con la pregunta que le hago usted viene a limpiar no mire yo si usted quiere que yo limpie hoy está limpio acá no se necesita ya nos hicimos a la idea que usted acá no viene a limpiar así que acá hay gente especializada que limpia me parece muy bien todos modos usted viene sin la escoba sin el plumero yo pienso que la gente que limpia en general quiere limpiar con sus propios adminículos y le gusta la escoba le gusta la franela puede ser que usted tenga nada más que esa idea fija en la cabeza fabulosa usted hace un poco de manera y quema pero como nuevo bueno me voy a sentar en total estamos como chanchos nosotros no estamos nada como en qué vino acá en qué vino un colectivo para que le voy a contar es un libro esto de colectivo es porque nos hablamos un poco de la actualidad no yo ya de la actualidad hablo en el programa no necesito venir a hablar de la actualidad es una escuela va de los colectivos usted sabe que se está por poner la máquina para poner la moneda o en su defecto van a poner un guarda que reemplaza la marca así porque yo mucho más bien eso no lo entendí yo digo que si hay que poner una moneda y van a poner un tipo tengo que buscar el agujero al tipo para meter la moneda no se podría podría ser así no podría ser y se imagina si todo el mundo lo llena de monedas ese pobre hombre el culo pedazo entonces se le van a convertir en una alcancía el culo con tanta moneda no bueno donde tenemos que seguir usted tiene el relato ahí no que no espere que no me pida plata por el trabajo yo no le voy a pedir plata por el trabajo lo que le voy a pedir plata para una cosa íntima que yo necesito y de mucha de primera necesidad no este yo no sé me puede dar unos dólares no es cierto para lo que va a cobrar en dólares no 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 es que no estoy cobrando ningún servicio no lo que pasa que le estoy pidiendo un favor humanitario yo lo que necesito es comprarme unos culotes que viene el invierno empieza a venir una ventisca no tiene nada que ver uno no puede estar por partes caliente qué obligación hay de estar caliente y cuánto quiere para los culotes yo no sé me subo tres bajo el dos veinte dólares no hay bueno yo no sé porque no lo que me ha quedado yo tengo acá algo de ropa de alejandra pradón mire en vez del culote le puedo ofrecer esto esto no le va a tapar nada y además me tendría que afeitar también porque va a ver algo que va a sobrar y otro va a falta bueno pero es porque no es para andar no 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 me va a tapar ni no ni un que quiero que no me tapa tengo esto también ay dios mío porque verá todos los sobrantes no son sobrantes la ropa es carísima la usa ella en el bueno bueno la quiere probar a mí lo que me parece que esto para usted lo que tiene de raro que usted las tiene muy separado cuando nosotros que hace no nos vamos a tocar o le entran las dos en una a ver si la únicamente que las pusiéramos no sé bueno déjeme de jorero hombre esto lo dejamos acá bueno terminemos con esto tengo que llegar al final o si no le doy 20 dólares ay qué suerte tengo acá va a dejar este dios mío qué son un poco duros pero no 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 es así todo lo que sea duro lo grande para que sí esto lo anotamos y se lo descontamos ¿y de qué me lo va a descontar si no trabajo nunca? no va a tener que venir a trabajar vas a trabajar porque te vamos a poner con una cadena y te vamos a agarrar acá bueno está bien pero pues algo para... ¿sabes lo que me gustaría? porque a veces comí como porotos, como lentejas extranjero vio alguna cosa de parís o de italia de rusia no sé de dónde tengo uno acá tiene un perfume tengo un perfume no me diga cómo se llama si me acordara el final cómo se llama no pero te echo de lejos con la nariz o agarrar no no es lindo así que el perfume se llama expulsa número 7 quiero que te diga una cosa tiene más olor a 7 de acuerdo con él me voy a ir no me jodas más y te voy a decir una cosa tú serás muy cuidadito que te sacó la plata tú serás muy antonio casalla no pero yo no soy ningún sorete hasta la próxima no